Con 148 pasajeros a bordo llegó a Los Cabos una nueva aerolínea, la de mayor presencia en los Estados Unidos. De acuerdo al comité de rutas se gestionarán rutas alternas hacia Houston y Las Vegas. En el acto de protocolo para recibir a los pasajeros de este primer vuelo estuvieron presentes autoridades aeroportuarias, ejecutivos de aerolínea, así como representantes de la Secretaría de Turismo del Estado, del Fideicomiso de Turismo del Estado y de los hoteles. Como es tradición el avión fue recibido con el chorro de agua entre aplausos y fotografías del recuerdo. Aunque Southwest no había llegado oficialmente a Los Cabos teníamos a una subsidiaria que era la aerolínea AirTran. Hay que informar que la aerolínea AirTran seguirá haciendo algunos vuelos de algunas de las rutas que tienen como Orange County y Denver, en este caso en Colorado, pero es importante comentar que el takeover o el posicionamiento que está haciendo ahora de los vuelos Southwest en Los Cabos es de suma importancia por diversas razones, pero la principal es que Southwest es la aerolínea que más pasajeros mueve en Estados Unidos. Es una aerolínea que ha sido ejemplo en Estados Unidos de la conectividad aérea, es una aerolínea líder en Estados Unidos que tiene más de 20 años con ganancias, esto es raro en el negocio de la aviación. Entonces para nosotros como comité de rutas, para un servidor como el encargado de darle seguimiento a estas reuniones del comité de rutas, se ve cristalizado un momento que empezamos hace casi dos años, que fue cuando recibimos a los primeros analistas de mercado de Southwest y de AirTran para abrir obviamente primero la ruta con su subsidiaria AirTran y en esta ocasión recibir a Southwest formalmente ya como la bandera de la aerolínea en Los Cabos. Es algo por lo que todos nos debemos sentir orgullosos, tanto por los pasajeros que estamos recibiendo como por el tipo de conectividad que Southwest nos va a dar. El modelo de negocios de Southwest está basado en aeropuertos secundarios, también tienen aeropuertos principales, los famosos hubs que les dicen en Estados Unidos, pero los aeropuertos secundarios que sirve Southwest nos van a dar una conectividad enorme hacia el destino y obviamente es el primer vuelo, la primera ruta que se abre, Orange County, que empezó con un vuelo, ya estamos en dos diarios, se viene también por ahí Denver próximamente, estamos hablando ya de una posibilidad con Austin en Texas como otra opción para una ruta y lo que serán algunas rutas alternas que estamos viendo ya en negociaciones con Southwest, como son Las Vegas, como son Dallas también y algunas otras de las que maneja Southwest, pero en general yo creo que esto sería lo más... Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toda.